amigos bienvenidos a un vídeo este vídeo va a ser para explicar básicamente la diferencia entre un crédito tradicional y un premium que tengo aquí dos cotizaciones por la versión vento estarla en 2020 versión estándar precio de 230 mil pesos en crédito tradicional y en un premium crédito vamos a ver las características del crédito los beneficios y ustedes deciden cuáles conviene más si a mí después de ver este vídeo viene si me dice sabes que yo quiero un crédito tradicional hacemos un crédito tradicional si vienes y me dices es que quiero hacer un premium crédito hacemos el primer clic yo no tengo ningún problema en si tú te quieres el premium clic o el crédito tradicional yo estoy aquí amigo para ayudarte para facilitarte todo el trámite del crédito y entregarte tu auto para eso estoy cabe recalcar que para ambas cotizaciones necesito su ine comprobante domicilio y los tres últimos estados de cuenta en donde tengan sus ingresos o tengan su nómina y obviamente que estén bien en buro de crédito llenamos la solicitud lo ingresamos ya directamente a la financiera y nos autorizan el crédito va ahorita estoy arriba de una teramont al ratito va a ser un vídeo de esta camioneta y aproveche para para hacer esta esta comparativa entre crédito tradicional y un premium crédito si tienen calculadora saquen la de una vez amigo la calculadora para que veamos los montos finales cuánto estarías pagando de un crédito ahora quiero hacer una breve pausa quiero este hacer un comentario todas las financieras llámese volkswagen pan comer si banco para con esas son las que también he trabajado cualquier financiera cualquier financiera de cualquier marca amigos te cobran intereses ok ok me va a decir no es que sabes que en tal agencia en tal marca me cobran hay meses sin intereses hay algunas marcas que manejan meses sin intereses pero es a 12 meses con el casi con el 60 por ciento de enganche muy difícil muy difícil que alguien pueda acceder a eso mejor lo compras de contado la verdad ese interés cómo funciona digamos que ese interés la financiera te cobra ese interés por prestarte el dinero para que se adquiera la unidad y la financiera si gana te va cobrando mes a mes un porcentaje de interés también cabe destacar que con el paso del tiempo suben las tasas de intereses el momento en el momento en el momento que nosotros firmamos contrato se fija y se congela esa tasa de interés otra realidad es que puedes hacer aportaciones a capital sin ninguna penalización va puedes hacer aportaciones a capital sin ninguna penalización a partir del segundo mes o liquidar el vehículo también si tú aportas a capital amigo te vas comiendo los intereses ok no es forzoso el plazo si ponemos un plazo de 48 60 meses tú lo puedes liquidar en dos años en un año dos meses tres meses el tiempo que tú decidas qué pasa si tú haces aportaciones a capital o liquidas el crédito te comes todos los intereses posteriores porque porque es una realidad amigo y algo que que es verdad es que si tú te vas a un crédito muy grande vas a pagar muchos intereses vas a pagar casi casi la mitad de otro coche nuevo es real pero 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 un ejemplo un ejemplo muy 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 claro amigo para que puedas entender cómo funciona este crédito es que para esas personas que fuman una cajetilla de cigarros no sé no sé el precio exacto yo la verdad no 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 fumo pero te cuesta no sé 50 pesos una cajetilla de cigarro en cambio si tú vas a no sé a la tiendita de la esquina o con el viene viene con quien sea y le compras un cigarro nada más en cuánto te lo va a vender te lo va a vender en 5 pesos ok si tú haces el cálculo entre los cigarros que viene en la cajetilla por 5 pesos te va a salir casi casi el doble ok más o menos es lo mismo es lo mismo aquí en un crédito muchas personas no 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 cuentan con 200 mil pesos para comprarse un coche pero si cuentan con un enganche 50 mil pesos por ejemplo absolutamente esos 150 mil se van a financiar pero la financiera te dice bueno te presto 150 pero te cargo un interés por el préstamo va así funciona funciona igual que los cigarros conviene más comprarte la cajetilla completa una cajetilla de 50 pesos a estar dando 5 pesos por el cigarro pero las personas que fuman ven ven mejor 5 pesos porque 5 pesos cualquiera podemos tener muy fácil a comparación de 50 pesos bueno es un ejemplo muy 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 sencillo la verdad espero que les haya quedado claro vamos a ver las cotizaciones claramente vamos a empezar por la versión tradicional crédito tradicional fecha de hoy 5 de mayo del 2019 crédito tradicional vamos a checarlo felicidades has tomado una decisión inteligente al adquirir un crédito volkswagen bank institución banca múltiple obtienes un plan de financiamiento con un enganche mínimo y cómodas mensuales fijas además tiene la opción de terminación anticipada sin penalización posibilidad de aportaciones a capital sin ninguna penalización tan cómodo como tú quieras es decir que tenemos mínimo 20% máximo 60 meses máximo de enganche 80% mínimo de plazo 12 meses estos son tan solo algunos beneficios de crédito tradicional que te ofrece ok dice cotización de planes para crédito tradicional vento 2 star line estándar 2020 total precio vehículo con iva 230 mil 865 plazo 60 meses son 5 años primer pago con iva 5 mil 200 es decir que vas a pagar 60 meses de 5 mil 200 pesos 5 años porque por cada mes estarás pagando 5 mil 200 pesos ok esa es tu mensualidad seguro de vida seguro de desempleo total de servicios adicionales 2 mil 925 es un seguro de vida si te llega a pasar algo la financiera paga el vehículo y se pasa un tercero eso es 2 mil 925 es único pago y ya viene financiado en la mensualidad ahorita de promoción en este mes mayo viene el seguro gratis por eso sale un peso viene seguro gratis tendrás que pagar la comisión por apertura 20% de enganche que son 46 mil 173 y pago inicial 51 mil 530 ok entonces pagas inicialmente 51 mil 530 pesos que esa cantidad es el 20% de enganche más tu comisión por apertura y te quedan 60 meses de 5 mil 200 puedes hacer aportaciones a capital sin penalización si tú dices oye cuánto voy a pagar por el coche en este crédito tendrías que multiplicar 60 que es el plazo por 5 mil 200 pesos que es tu mensualidad te da un total de 312 mil pesos ok más hay que sumarle el 20% de enganche que son 46 mil 173 un total de 358 mil 173 pesos es decir que si tú te vas a los 60 meses pagando tu mensualidad de 5 mil 200 al final en 5 años en el 2024 habrías desembolsado 358 mil 173 pesos ok ya sé ya sé amigos que me van a poner es muy caro que los intereses que la comisión todo es correcto amigo un crédito en cualquier crédito es caro ok te cobran intereses y este es el interés estarás pagando 358 mil pesos la única forma de cómo bajar estos intereses una es aumentando el enganche pagar más enganche para que el monto a financiar sea menor dos hacer aportaciones a capital sin ninguna penalización eso que quiere decir que si tú por ejemplo das 10 mil 15 mil 20 mil pesos más toda esa cantidad se va a los saldos insolutos y te va a bajar la mensualidad y los intereses ok entonces una subir el enganche dos hacer aportaciones a capital la única forma de cómo podemos bajar este preste este monto porque repito si tú te vas a los 60 meses a los 5 años habrías desembolsado esto lo más recomendable es que hagas aportaciones a capital sin ninguna penalización tan claro como el ejemplo de los cigarros amigo tú vas pagando 5 pesos diarios por tu cigarro en 5 años en 5 años cuántos cigarros habrás comprado ok cuántas cajetillas pudiste haber comprado si tú lo pagaste si tú pagaste directamente toda la cajetilla es igual es el mismo ejemplo va resumen resumen del crédito tradicional ya para pasar al premium credit 60 meses de 5200 sería tu mensualidad y pagando inicialmente 51.530 es recomendable hacer aportaciones a capital si puedes terminar puedes aportar a capital y puedes liquidar el crédito sin ninguna penalización también va qué ventajas tiene pues prácticamente esa que tú puedes dar el 20% de enganche podemos poner 60, 48, 36 meses como a ti te guste y hacemos el crédito va crédito tradicional vamos a pasar a la versión de premium credit para también compararlos amigos compararlos premium credit forever young premium credit es un novedoso plan de financiamiento en el que eliges una inversión inicial y un monto final y el resto lo pagas en cómodas mensualidades fijas lo mejor es que tienes 3 alternativas al final del contrato venderlo al concesionario y estrenar nuevamente financiamiento de monto final pagar la última mensualidad y monto final estos son algunos de los beneficios que premium credit te ofrece venta starline estándar 2020 precio de factura 230,865 pesos 36 meses que son 3 años de 4,374 pesos monto final 92,346 de igual forma viene su seguro de vida seguro de desempleo total 1913 que ya viene integrado en la mensualidad es único pago también viene la promoción del seguro gratis estarías pagando comisión por apertura ojo aquí nos piden el 25% de enganche ok el mínimo de enganche es el 25% que serían justamente 57,716 pesos todo esto nos da un pago inicial de 62,738 ok esos 62,738 te incluye el 25% de enganche y tu comisión por apertura posterior te van a quedar 36 meses de 4,374 pesos ahora recuerda que tienes tres opciones una como dice venderlo al concesionario y estrenar nuevamente o sea me regresas este evento 2020 y yo te doy un 2023 no pagas enganche y siguen tus mensualidades opción número 2 financiamiento de monto final ok esos 92,000 pesos los podemos pagar de contado o se pueden financiar ok y la opción número 3 me regresas este evento Starline y yo te regreso tu enganche justamente los 25,000 el 25% perdón los 57,716 pesos así es como funciona este premium credit es un crédito normal pero con opciones no es un arrendamiento un arrendamiento es un leasing eso va más más enfocado a la deducción de impuestos la factura siempre sale a tu nombre es tu coche pero tú en tres años tienes esa opción si quieres seguir con el crédito o lo quieres cambiar o me lo regresas yo aquí te estoy dando opciones en la otra es una obligación de los 60 meses va vamos a checar cuánto estarías pagando realmente cómo lo podemos saber multiplicando los 36 meses por tu mensualidad justamente son 36 por 4,374 nos da 157,464 pesos esa cantidad es la que tú pagas realmente en tres años hay que sumarle tu enganche que es el 25% son 57,000 pesos oye ¿por qué no sumas los 62,000 pesos? bueno porque lo que se va realmente al coche es el 25% esos 5,000 pesos es una comisión por apertura si nosotros sumamos 157,000 pesos más 57,000 pesos te da 215,180 pesos es lo que tú estarías pagando por el vento en tres años tu enganche y los 36 meses estarías pagando 215,000 ok si ahí te hago un tip amigo es como si me lo compraras de contado ok es como si hoy hoy mayo 2020 vienes conmigo y me lo compras de contado se asemeja mucho eso ok ¿por qué? porque realmente tú nada más estás pagando el coche 36 por 4,300 374 más 57,000 pesos te da 215,000 pesos y el coche cuesta 230 o sea le estás ganando tú 15,000 pesos ahí ok o si lo quieres ver de otra forma es como un crédito sin intereses pero bueno eso ya vamos a pasarlo para otros videos ok supongamos que tú escoges la opción número 3 la que me regresas el coche perdón la opción número 1 que te quedas con el coche tendrías que pagar 92,000 pesos esos 92,000 pesos se los sumamos a tu pago de los 36 meses más tu enganche que justamente nos darían 307,000 pesos tú pagas en 3 años 307,000 pesos cabe destacar sin aportaciones a capital sin nada de eso ok estarías pagando 307,000 pesos recuerdas ¿recuerdas cuánto estarías pagando en un crédito tradicional? vamos a checarlo 358 ok aquí pagas 358 y aquí pagas 307,000 te ahorras 50,000 pesos si te estás ahorrando 50,000 pesos en un crédito aún así si te lo quieres quedar amigo solo si si te lo quedas si no renuevas el coche me lo dejas y te regreso tu enganche como veas espero que les haya quedado más claro cómo es este tipo de crédito premium credit y un crédito tradicional si tú quieres un crédito tradicional o un premium credit abajo viene mi whatsapp amigo para que me mandes tu información nos pongamos en contacto nos veamos aquí en la agencia directamente para cerrar el trato de igual forma te agradezco mucho amigo que hayas quedado hasta que te hayas quedado hasta aquí en esto en este video cabe recalcar acuérdate que estoy haciendo un sorteo de 5,000 pesos si 5,000 pesos yo te los voy a dar así en cash ta 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 si solo si ves el otro video va a haber ya un video con las especificaciones solamente van a poder participar las personas que me hayan comprado un coche es el beneficio es un agradecimiento mío para todas esas personas que me compraron un coche les estaré dando la información posterior muchas gracias mi nombre es Kio recuerda estoy aquí en Coyoacán aquí me puedes encontrar todos los días amigos yo estoy aquí trabajando y si tienen alguna duda algún comentario abajo por favor en la descripción con gusto estaré respondiendo los comentarios si tú quieres comprar un vehículo mándame un whatsapp y estoy a tus órdenes les mando un excelente un muy buen abrazo amigos muchas gracias por ver mis videos recuerden que yo estoy aquí en Coyoacán justamente miren eso ahí Volkswagen esta es Churubusco ese es Churubusco perdón ese es Churubusco este es México Coyoacán o Cuauhtémoc mándame un whatsapp y yo te mando mi ubicación y nos vemos aquí les mando un fuerte abrazo amigos saludos bye